Bueno, pues vamos a dar paso a las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador hoy con respecto a esto de que van a trabajar 16 horas diarias y no necesariamente descansarán las 8. Escuchémoslo. Comprometimos realizar, se va a concluir, todo. Ah, porque no sé, es un año tres meses los que nos faltan, un año cuatro meses, pero es como si nos faltaran dos años y medio todavía, porque ahora vamos a trabajar más. Ya ni siquiera va a ser la recomendación de San Benito de ocho horas para trabajar, ocho horas para pensar y ocho horas para descansar. No, ¿qué vamos a estar pensando? Este, son 16 horas y a lo mejor no son ocho para descansar. Ya ven que cuando uno va creciendo. Bueno, no le va a hacer caso a San Benito, no va a dormir su equipo ocho horas diarias, pues en fin, él siente que todavía le quedan pues como del doble, ¿no? Como dos años y medio o tres de gobierno, porque pues van a ponerse a trabajar más y van a cumplir con todo lo que prometieron. Estoy ansioso, espero ya que llegue el primero de enero del año que viene, del 2024, para que en México, como lo ha prometido, tengamos unos servicios de salud gratuitos, universales, completos, mejores que los de Dinamarca. ¡Gracias!